denme alguno que por ahí no sea tan conocido gata only dicen todos gata only bien chupete el gordo gata only que cantidad chileno que hay en stream siempre extraño a crisis mj llegale bebé llegale que sería chicos o para un bien culo palmeras inside bmw un amigo que te acompaña para el trío a no son dos contratos chupete en la boca que grande que esta crisis mj boludo hasta la cara le cambia parece más grande yo escucho que hice mejor que el cuerpito ya al toque me hace rebotes si o si mi cuerpo empieza a rebotar pero sin dar te voy a arrastrar déjate llevar a pagar el celular si estás conmigo no te va a pasar nada dice que el rebota todo el tiempo yo le voy a decir la verdad de estos temas estos temas son buenos en general pero a mí me vienen aburriendo porque ya escuchamos tantos temas tan parecidos tan similares que a mí me aburre yo puedo escuchar 20 temas que y el reggaetón de fondo y el reggaetón de fondo no me sorprende siento que tienen que cambiar un poco la estrategia porque Young Sister, Polima, Chris MJ, Marcianeke no sé hay mil que están haciendo algo desde hace bastante tiempo muy parecido y por ahí al principio a un oído como el mío le llamaban la atención pero ya llega un momento que siento que siguen haciendo lo mismo por eso habiendo dicho esto igual me parece un tema muy prolijo muy ordenado un tema que es como el del promedio y otra cosa es que realmente se están esforzando cada vez más en que no se les entiende un carajo lo que dicen o sea y no por el acento chileno para mí el acento chileno es uno de los mejores acentos de latinoamérica yo salí con una chilena tengo muchos amigos chilenos amo como hablan los trato de tratar de hablar como ellos ¿entendés? pero este chico definitivamente está haciendo todo lo posible para no se le entiende nada lo que está diciendo y no es ofensivo siento que garpa eso quizá garpa eso allá o sea es lo que es lo que vende entonces es que no se te entiende un carajo ahí no entendí lo que dijo dijo déjate llevar ahí me pueden explicar que dijo dijo algo para jugar estate atenta como dijo como dijo tetas esas tetas para jugar estate atenta para jugar bueno ven si estamos dudando traes esas tetas para jugar traes esas tetas para jugar estate atenta a la jugá ok 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 yo pensé que había hecho traes esas tetas para jugar traes esas tetas para jugar y justo enfocan dos tetotas pues los dejan llevar la jugá te afecta a la jugá y yo quiero contigo y tú quieres conmigo baby dale ponte pa' mi follow me tú eres life for me yo tu las píga tatua esta onlima no me tuvimos lo que deseamos desde el texto con mi voz hasta se cagó el que la rompe soy yo me la robo de menor Está muy parecido al hermano de Grego Rossello, a Jaime Rossello está parecido acá. Bueno, a ver, yo ya siento que es muy monótono y es como lo que siempre estaba escuchando, pero igual bien, porque es lo que hay que hacer, en ese género digamos es un poco más limitado con respecto a eso, no me pareció que rompieron lo normal. Gracias por ver el video.